¡Alejandro Milán, el consentido! Era cantante de un mariachi en Colombia Y a la edad de 4 años me dieron la oportunidad de cantar con ese mariachi Por primera vez, en un festival que hubo allá en Colombia Y cuando tenía 11 años, mi familia y yo decidimos irnos a vivir a México Y pues en México nos tocó cantar desde la calle hasta pisar grandes escenarios Y hace 11 meses me fui a vivir a Las Vegas, Nevada Para buscar más oportunidades Y estando ahí me encontré con la oportunidad de mi vida Pero el haber dejado mi país, creo que ha valido la pena Y espero que todos aquellos que saben lo que es dejar sus raíces Para venir a buscar un sueño, me den su voto Para yo convertirme en el ganador de Tengo Talento, Mucho Talento Haciendo una de las canciones más llegadoras para nosotros los mexicanos El colombiano Alejandro Millán Y como México, No Hay Dos Tengo el alma de bohemio y mexicano Vagabundo y trovador Para todos mi amistad llevo en la mano Soy así de corazón Vagabundas mis canciones por el mundo Van rodando como yo Y es de orgullo el que me nombra el mexicano Y como México, No Hay Dos Es bonito California, quien no duda De la unión es lo mejor Sus naranjos y sus vinos hechos de uva Sus manzanas de color San Francisco, Hollywood y sus artistas Casi fue nuestra nación Pero yo prefiero un trago de tequila Como México, No Hay Dos ¡Alejandro Millán! ¡Alejandro Millán! He dicho Regresen a mi silla Es que son mis niños Tengo toda la temporada Tengo toda la temporada conviviendo con ellos Viéndolos crecer Hoy es un orgullo para mí que cante tan bonito Viejo bombo ¡Todo besa mi carna! Pepe Garza No, pues qué gran sorpresa Qué gran sorpresa que se haya puesto de pie a Navarro La verdad que Pues ya como diría un chico También te vas a hablar de ti No, no estoy burlando Nada más estoy Diciendo un hecho Tú di lo que tú quieras de ti Amigo ¿Qué tú sientes? Pues yo me sentí Te veo como encabezando Así como una fiesta de 15 años No más que eso Por el momento Yo creo que Cuando estabas más chavo Pues estabas más cute Y entonces pues Vicente estuvo ahí contigo en el escenario Todo esto porque hay una magia Especial de la niñez Pero hay un proceso Que tienes que vivir Que es que te cambie la voz Sí, sí, claro Y yo no te veo triunfando Hasta que no ocurra No, pues Tal vez tienes razón Y bueno, pues vamos a A seguir con esto Y pues a ver hasta Hasta dónde llegamos Con el apoyo de todos ustedes Y bueno, pues Muchísimas gracias Por los buenos y malos comentarios Y bueno, pues Aquí seguimos Y muchísimas gracias Don Cheto A mí me sigue impactando Lo que haces Lo que has hecho Y lo que te falta por hacer Estoy seguro que también me impactará Este Él es un gran talento Es todo lo que puedo decir Muchísimas gracias Don Cheto Cállate su comentario Así de De futbolista Con la entrevista No, pues hicimos lo posible Y pues lamentablemente No cayó Es que mira No depende de mí Si gane él O no va a ganar Los 100 mil dólares Pero de que estamos Ante un muchacho 15 años Cantar como cantar Interpretar como interpreta Moverse y como se mueve Es una estrella Mi camarada Muchas gracias No sé qué decirle A mí Por errores grandes No le vive Y pues No, pero Es que El ser una estrella Es otro nivel Más allá de no equivocarse O sea Yo pienso Que falta que le cambie Un poco la voz Y ya esté más maduro Para que verdaderamente Pero en veces No cambió A mí no me ha cambiado En veces Se me va La voz se me va Ahorita todavía Se le tiene El cambio de voz A veces se me va la voz A mí ahorita No se me ha ido Pero como estoy En un proceso De madurar yo Todavía De madurar De podrirse ya Más bien Amigo Alejandro Pues yo creo Que es un proceso Hace falta Que te estruja En el corazón Dijera Y con papel Que hace falta Que No, pues algún día Vas a sufrir Y vas a interpretar Las canciones Con más ímpetu Y más ganas Y vas a vivir De una manera diferente Esta yo sé Que no es de amor Pero es un decir Tomar un tequila Pues vas a saber Lo que es una buena peda Y vas a decir ¿Qué es de estos consejos Tan horrorosos Que se abstemio Toda su vida No, compare ¿Para qué quiere un borrachal? Evite los excesos Y nadie le podrá decir Vicioso nunca Dijo el general Álvaro Obregón Está muy bueno Evite los excesos Oye, la que está aquí Es tu mamita Vamos a ver ¿Qué piensa De lo que está pasando? Señora, ¿qué le puede decir A su hijo? Bueno, pues que Ya es un ganador Aquí llegar A esta meta Nos sentimos Muy agradecidos Por todos Por esta Gran bienvenida Escucha a tu mamá Y se te ve la emoción Bueno, pues Me siento muy contento Porque pues Todo lo que he logrado Hasta ahora Es gracias a mi mamá Pues desde que llegamos A México Con muchos sacrificios Llegamos los dos Dejando a toda la familia En Colombia Hacer una mejor vida En México Y pues ahora aquí Y bueno, pues Muchísimas gracias Sin más que decir ¡Gracias!